No estamos en Venezuela, pero la tensión y la emoción llegan hasta aquí. Cientos de venezolanos ondean sus banderas y agitan sus pancartas en señal de solidaridad con sus compatriotas venezolanos. Todos coinciden en una cosa, en la libertad para el pueblo venezolano. ¡Libertad, libertad para Venezuela, que lleva demasiados años, demasiado tiempo sometida a un régimen dictatorial, a un régimen violador de los derechos humanos, a una auténtica dictadura dirigida por unos criminales, por unos criminales, por unos asesinos, por unos torturadores, y que ya es hora de que por fin el pueblo venezolano recupere su libertad y su democracia. ¡Venezuela libre! ¡Libertad para nuestro país, Venezuela! Hablamos con ciudadanos que han sido encarcelados por el régimen de Maduro. Me apresó a mí y a mi familia, porque yo escribía predicciones en Twitter, y las predicciones siempre se cumplían. Me colgaron 11 días por el pie en las mamorras del Sevilla. ¿Estuviste 11 días colgado por los pies bocaba? Boca abajo, 11 días, y me tuvieron que sacar porque yo me quería morir, porque estaba en un cuarto de uno por uno, en otro cuarto me maltrataron, me pegaron, y me tuvieron que sacar, yo no quería comer, porque ¿quién va a querer vivir en esas condiciones? El ambiente que hoy aquí se respira es que están hartos los venezolanos de injusticia, de pasar hambre y de pasar miedo. Exigen que Maduro se vaya. Y que los están hoy matando. Maduro, vete, no seas asesino, no acaben con el pueblo venezolano más de lo que ya han acabado. Por favor, tengan compasión. Desde aquí, desde España, nosotros les pedimos clemencia para que se vayan. Libertad, lógicamente, que se vaya Maduro, que tengamos libertad, que nos dejen ser un país democrático. Estamos transitando hacia la libertad que necesitamos. Estos dos días van a ser cruciales para nuestro país, pero lo vamos a lograr. ¿Por qué dicen que la justicia para su pueblo ya no es posible? Creo que toda esa dictadura que hemos tenido en Venezuela, no hay condena, ni manera que pueda pagar todos los muertos, los niños que han muerto por falta de medicina. Los nervios a flor de piel, muy difícil controlarlos cuando saben que esta noche va a ser decisiva. Y puedo decir todo el hambre que ha vivido mi pueblo. Los ancianos han muerto, los niños han muerto. No hay agua, no hay luz. Las empresas básicas, nuestro patrimonio, lo destruyeron y se lo llevaron. Ya basta, Venezuela, Dios, basta. Mi pueblo, mi pueblo querido, mi pueblo de Venezuela, sé que vamos a salir adelante. Pueblo de Venezuela, hay que resistir, porque si te vamos a construir. Yo tengo, quiero una Venezuela para mis nietos. Quiero una Venezuela para mis hijos. Quiero que mis hijos regresen.